ahí están mis hijos para que quede claro por si había alguna duda en el aire como decía que para cerrarle la boca a belén esteban y para decirle es una mentirosa una difamadora y que todo lo que hace y dice en ese programa es con la única intención de hacer daño y fomentar el odio hacia mí hacia mi familia y hacia mis hijos y y y y y y y y